Esta es la nueva Nintendo DS Vale, no, es el Galaxy Z Fold con una skin increíblemente divertida para poder poner esto a modo emulador y descargarte cualquier juego que te apetezca de internet y poder tenerlo como lo estáis viendo ahora Es super sencillo, solamente hay que descargarse la aplicación Drastic que está de forma gratuita en el Play Store y a partir de ahí en internet he encontrado varias skins que se instalan super fácil dentro de lo que serían los ajustes del almacenamiento le das a Background, metes estas skins y luego lo único que dentro de lo que sería el juego tendrías que darle a personalizar tanto los botones como las pantallas para que todo esté perfectamente acomodado Es genial y la verdad es que mola muchísimo